¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy te traemos uno de los videos más solicitados ¿Qué es lo que tu erizo tiene permitido comer? Así que ven, vamos a ver este video Debemos recordar que la alimentación de estos pequeñitos se basa en croquetas para gato pero también pueden tener algunos alimentos complementarios que son los que te vamos a mencionar el día de hoy Proteína, es muy importante que le des a tu ericito este elemento Esto lo puedes obtener del pollo y el pescado Es muy importante que cosas estos elementos sin sal ni aceite ya que esto puede llegar a dañar a tu bebé Después puedes desmenuzar la carne y añadirla en su dieta Es muy importante que sepas que todos estos alimentos complementarios se dan a partir de los 6 meses, no antes ¿Por qué? El bebé aún no tiene su madurez estomacal como para recibir otro tipo de alimentos que no sean croquetas hasta después de los 6 meses Fruta, es muy importante también este elemento en la alimentación de los ericitos Puedes darle una cucharadita 3 veces a la semana Es muy importante que le des la pulpa sin cáscara y también sin semillas Dentro de la gama de frutas que puedes darle se encuentran la manzana, el durazno o melocotón, pera, nectarina, plátano, cereza, pepino dulce, mango Estos debes pelarlos y dárselos a tu erizo cortados en pequeños pedazos o molidos como papilla También puedes darle sandía y melón Tienes que quitarles la cáscara y sus semillas Puedes cortarlos en trozos pequeños aunque no es tan necesario ya que son blandos También puedes darle algunas berries o frutos rojos como la fresa, arándano, mora y frambuesa En lo posible intenta pelarlas y cortarlas en pedazos pequeños Insectos Es muy importante que sepas que ellos pueden consumir algún tipo de insectos como los tenebrios Estos deben de ser de criadero y no de jardín Ya que al estar a la interperie en el jardín puede que consuman algún tipo de producto con insecticidas Y estos a su vez pueden dañar a tu erizo cuando ellos se los coman Entonces es muy importante que los tenebrios sean de criadero Verdura Estos animalitos también comen verdura En especial les gusta la papa y la zanahoria Es muy importante que cosas estas verduras y les quites la cáscara Así como también las partas en trozos pequeños para que ellos puedan morderla Recordemos que tienen una boca muy pequeña y no tienen tanta fuerza Por lo que el coserlas es muy importante para que ellos puedan consumirla de una forma más fácil Hierbas Estos animalitos también consumen algunas hierbas como la menta y la manzanilla Hay varias formas en que puedes dársela Puedes prepararla en una bolsita de tela como si fuera un té y dejarla en su casita De esta forma solo morderá la bolsita y no se comerá la hierba También puedes preparar algunas infusiones y dárselas al enfriar Es muy importante que dejes que se enfríe ya que no queremos que quemes la boquita de tu erizo Ya te mencionamos algunos de los alimentos permitidos complementarios para la alimentación de tu erizo Ahora te vamos a mostrar algunos que por ningún motivo debes de darle a tu eri bebé Debes evitar a toda costa los alimentos cítricos como lo son la naranja, la lima, el limón, pomelo, piña, tomate y granada Ya que estos pueden causar malestar estomacal y úlceras o llagas en la boca del estómago También debes evitar los frutos secos como la nuez, almendra, avellana, maní, piñones, semillas de girasol, castañas, pasas y cualquier tipo de estos alimentos Otro de los alimentos que debes evitar es la uva Ya que esto puede que le cause algún tipo de alergia o reacción a tu ericito Así que evítalo a toda costa El aguacate también es tóxico para estos animalitos Puede que a ti te guste mucho pero intenta evitarlo en tu mascotita La cebolla y el ajo son otro ejemplo de alimentos tóxicos para los erizos por lo que no deben consumir También debes evitar la cebada, el sémola, lúpulo, avena, los fideos o pastas y el arroz Es muy importante que no le des maíz a tu erizo, mucho menos por favor palomitas Porque esto también es tóxico para estos pequeños bebés Es importante que evites los lácteos Estos pequeños animalitos son intolerantes a la lactosa Por lo que si tú le das leche o algún derivado puede que les dé diarrea Y esto puede traer enfermedades mucho más graves Cualquier tipo de masa, por favor no le des tortillas o churritos o cualquier tipo de harina Ya que el estómago de estos animalitos no es apto para consumir ese tipo de productos También debemos evitar cualquier tipo de hongo Ya que no son para consumo de estos tiernos amigas Debemos evitar también el chocolate así como comida chatarra También hay que evitar el café, las bebidas alcohólicas o azucaradas Esto incluye los refrescos y jugos Es normal y muy común que a muchos erizos no les guste la misma comida También es muy normal que a muchos erizos no les gusten por ejemplo los tenebrios Si tú ves que a tu bebé no le apetece comer alguno de estos productos Es mejor intentar cambiarlo y no forzarlo a que se lo coma También es muy importante que recuerdes que estos alimentos son complementarios Su alimentación base debe de ser con croquetas que son específicas para él altas en proteína Si ves que algún producto causó algún tipo de reacción en tu bebé o lo ves triste Es muy importante que acudas con tu veterinario de cabecera También si tienes alguna duda no olvides en dejarla aquí en los comentarios Ya nos sigues en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube Si no lo haces, ¿qué esperas para hacerlo? Mi nombre es Esténia Mantujano Hasta el próximo Erizo Tito ¡Gracias! ¡Gracias!